Si yo hubiera ayudado más a mi hijo, hubiera conversado con él, hubiera sido un papá más presente, haber hecho más de lo que hice, ¿ah? ¿Usted cree que esto no habría pasado? Lo único que sé aquí es que... Daniel no es el culpable. Y usted no es el culpable. ¿Y sabe por qué hicieron lo que hicieron? Oye. Oye. Oye, güey, ya, ¿por qué? Oye. Oye, güey, despierta. Levántate, güey, no. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué vos estás haciendo, güey? Lo que me dijiste es... ¡Déjale como hombre, pues, güey, no! ¿Qué es? La carta. Ahí está todo. Yo lo maté. Tú no entendís nada, güey. Eres un maricón, Joaquín. ¿Cuándo va a ser el día que te asuma ahí, güey, güey? ¿Ah? Eres un viejo de mierda que le gustan los pendejos, güey. Eso es lo que digo. ¿Qué querés que haga, güey? Le he sido el único pelota que ha hecho algo por vos en tu vida, güey. ¿Qué querés que haga? No sé. Te estoy positivo por una enfermedad de transmisión sexual. Tienes sífilis en estado avanzado. Pero todavía se puede tratar. Necesito que te haga unos exámenes con urgencia. ¿Te dijeron que si te echabais la culpa te iban a proteger? No. ¿O le tenías miedo a Alejandro Godoy? El gran Janocuore. Un tipo respetado dentro de la pena y un guadon duro. ¿Por qué no le preguntáis al Janocuore lo que tuvo que hacer mientras estuvo en Cana? Según el Código Penal, en el artículo 391, son 30 años de presidio efectivo. Vas a tener 50 años cuando salgas de la cárcel. Toda tu vida preso. ¿Y por qué? ¿Para proteger a quién? Hasta que apareciste, weón. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, pa. ¿Te extrañabas, weón? Sí. Hola, papá. ¿Dónde va los puestos, hermano? Sí, sí. Dime lo que queráis decirme. Yo lo único que quiero es ayudarte, weón. Por eso estoy aquí, para que conversemos. Para que me contéis todo lo que te pasa. Tengo miedo, papá. Siento que me voy a morir. Quiero que te quedes conmigo esta noche. Tengo un mal presentimiento, algo que me corroe. Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas. En mi piezas se alojan de esta semana. No me nace, va. Quiero que te quedes y tanteemos la almohada. Y que con tus besos me dejes callada. Viviana, cansada, avergonzada, pelada, volcada. En sí me exprimas mi madre. Tú es lo que quiero, qué es lo que oculta. Qué es lo que traba en esta noche, por favor. Qué es lo que quiero, qué es lo que oculta. Qué es lo que traba en esta noche, por favor. Qué es lo que quiero, qué es lo que oculta. Qué es lo que traba en esta noche, por favor. Qué es lo que quiero, qué es lo que oculta. Qué es lo que traba en esta noche, por favor. Es mi mara. Hola, soy Daniel Samudio. Soy adicto al alcohol y a las drogas. Y me quiero rehabilitar porque no quiero terminar tirado en la calle. Quiero volar. Pero de verdad, en aviones. Y viajar por el mundo. Lo que quiero ahora es juntar plata. Para poder estudiar teatro y a lo mejor cambiarme el nombre. Tener un nombre artístico. Y empezar de nuevo. Partir de cero. ¡Puerta! En virtud de su buena conducta y la aprobación del Consejo Técnico que destaca avances progresivos en su persona, es nuestra opinión que Alejandro Greigodoy Acevedo, cédula 16.346.895-6, posee un pronóstico de reinserción favorable en base a los aprendizajes realizados en el contexto intrapenitenciario. Se recomienda el beneficio de la libertad y a que el individuo se muestra en condiciones de reintegrarse y ser un aporte a la sociedad. Lo que es joven se puede retirar. ¡Puerta! Parece que se va a equivocar. Parece que se va a equivocar. ¡Callao! ¡Buscare martillo! ¿Está lista esta güey? Para la próxima, si me tenís que dejar hacerte una hueá más de hombre, hueón. Es por mi mamá, hueón. Y por mi tía que está muerta. Aló, caiga, hueón. Jano. Música, maestro. Buena, hueón. Oye, ¿de dónde estoy, Juliado? ¿Dónde estoy, hueón? Estoy afuera, hueón, salí. Estoy verde, conchito, madre. Ni te imagináis, hueón, si yo de menos hasta la caña. Oye, ya, por aquí, panorama, me tenís, hueón, que la llevo hincha. Oye, oye. Te tengo preparado. Sí, sí, sí. Con unas maraquí, hueón, unas maraquitas. Bueno, nos vemos entonces. Música, maestro. 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 Hola, señora, ¿pa' ti? ¿Y este milagro? Nah, pues, vení a verte, ¿cómo está ahí? Estoy bien, po. ¿Y tú crees que yo nací ayer? Hola, pues, señora Hortensia. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Hola, mi amor, ¿cómo está? Tanto tiempo. Hola, señora. Oiga, qué lindo su pelo, qué largo está. Ya, dime al tiro, ¿qué, qué vi? Es que quería ver si me podíais devolver la pega. ¿Pero ya me dejaste botar una vez? ¿Qué crees que esto llegaría y llevar? Ya, po. Tú sabes que yo necesito la plata, po. No tengo nada de mala onda. No, es que yo ya no necesito a nadie que me barra. Lo que sí me hace falta es un... un cabro que me vaya a buscar las tinturas y los productos a Providencia. Ya, po. Yo voy, po. Tú cachai que esos son mis parrios. Tan agrandado que fuiste a salir. No, si sabés que te gustó así. Ya, anda, sé que no sé. Ya, ya, ya. ¿Vay a partir al tiro? Sí, parto al tiro. Duraste un mes y medio en libertad, weón. Un mes y medio. Yo no hice nada, no sé qué hago metido en este caso, mierda. Mira, si no empecé a cooperar, esto va a ser mucho peor para ti. Estoy cooperando con la investigación desde un principio que dije todo. Me has dicho puras mentiras, weón. ¿Qué crees que va a pasar con tu hijo cuando te vayas con una perpetua simple mínimo hasta el año 2033 en Cana? Él se va directo a un hogar de menores. ¿Qué tiene que ver esa guay si mi hijo no ha hecho nada? Igual que tú tampoco habías hecho nada cuando llegaste al cename, ¿o no, Janito? Si tú eras una falla del sistema. Tu papá te sacaba la cresta. Y a los nueve años ya estaba ahí en el cename. Y después la correccional. Y después la penitenciaría. Y en 15 años más, ¿dónde crees que va a estar tu hijo? ¿Dónde crees que va a estar Sebastián? No sé. Va a estar aquí, sentado frente a mí, igual que tú. ¿Eso quieres para él? No. Bueno, entonces empieza a decir la verdad. Ya le dije. Me fui a las nueve, se quedó el robón y el soto. Férez. Tráigala. Si querés que las cosas sean así, así va a nacer. Adelante. Gracias. ¿Conoces este bolso? No es mío. Si sé que no es tuyo. Es de una amiga tuya. Jessica Llanos. Se lo prestó a ti y al Ariel. Cuando se lo devolvieron, ni siquiera se dieron el trabajo de sacarle las manchas de sangre. No sé quién es esa mina y nunca había visto este bolso. Es que no sé si se llaman. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien con el carrete? ¿Cómo? Oye, hermano, si estamos tranquilitos acá. ¿Qué va a creer que está guardi? Ponla con Chetumare, el parque es mío, weonao. ¡Sale acá, weona, hermano! ¡Ya víate con Chetumare! ¡Ya! ¡Talpica, weonao! ¡Sale, weonao, culiao! ¡Sale, con Chetumare! ¡Sale, con Chetumare! ¡Sale, con Chetumare! ¡Sale, con Chetumare! ¡Qué tranquilo, weon! ¡Oye, Gil es culiao, weon! ¿Por qué miráis con Chetumare? ¡El parque es mío, weonao! ¡Gil es culiao, weon! ¡Camina, weon! ¡Chetumare, weon! ¡No me agachan ni una, wea! ¡Los gil es culiao, weon! ¡Jano! ¡Buena! ¡Chetumare, weon! ¿Cómo estás? ¿Cómo te veo la cana? ¡Puta, salís chato! ¿Cómo te loco ya, weón? Que no puedo rentarme, weon. Oye, ¿vos tenés más blanco, weón? No, el vitíligo, weón. Hola, ¿tú sos la mamá de mi hijo? ¡Ay, yesi! ¡Es Pato, weón! Hola. No, si me gustó una de chocos. ¡Ay, no la juegues, weón! Esta, weón, la quiero pura vender, weón. Nada de me la compra. Está para la cagada, weón. Diez lucas mañana, en el Persa. Yo te la vendo. ¿Qué dura? Cinco para mí, es así, weón. Como quieras, weón. Se me da lo mismo. ¿Ya? ¿La vendí trayendo así? Sí, weón. Sería con lo puesto, weón. ¿Hacés, weón, o está así? ¿Viene corriendo? ¿Te lo va a robar, weón? ¡Mila! Ven para acá. ¿Qué? ¿Pero estoy en el bolso? ¿Te importa, Jessy? Ah, ya. Ah, buena onda. No me lo cuidas. Y eso sí, bueno. A ver, mírame. Póngate cagado, a ver. ¡No me lo cuidas! Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. Qué bueno. ¿Y tú? Bien, aquí, trabajando. Trabajo en una peluquería aquí cerca, en Providencia. Qué bueno. Sí, ¿y a ti cómo te ha ido? También, trabajando. Bacán. Qué bueno. Ya, pero no me miré así, si tampoco ando pidiendo plata, po, weá. No estoy diciendo que estés pidiendo plata, te estoy preguntando cómo están, no más. Bien. Bien. ¿Necesitas algo? ¿Hermosar? Vamos. Yo te invito. Vamos, vamos. ¿Cómo están tus plantitas? Bien. Qué bueno. Bacán. Recuerde cuando nos quemó de la ducha. Agarré la cortina y salí con un cortinito bajo. Quedó el ojo así. Qué espanto. Baby. Oye, ¿cómo está tu peluolo? Bien. Qué bueno. Llego seis meses ya. Harto. Harto. ¿Y se lo presentaste a tus papás o todavía no? No. Y lo vaya a hacer. O todavía está ahí, ahí, en the closet. ¿De verdad quería hablar de eso? No. No, en realidad no. Después de todo el tiempo que estuvimos juntos, ya no tenía mucho sentido que hablemos de eso. Hay que acordarse las cosas buenas, Daniel. Sí. Como esto. El Joaquín que sabe regalón. Por ejemplo. Mira. Todavía lo estoy usando. Ya. Me voy. Cuídate, Daniel. En serio. Igual que cosa me llame. Bueno. Chao. Hola. ¿Y tú andas de confo? No. Son unos regalitos que me hicieron. ¿Ves? Hola, mami. Hola. ¿Te salió el tierra o parece? ¿Para qué cachis, no? Ya. Aquí está mi parte para lo del viaje, mami. ¿Llegamos o no llegamos a la meta? Bueno. ¿Va a ir a Cancún, no? ¿Pero a Cartagena, sí? Bueno, ¿vamos a Cartagena de India? Me imagino. Ay, Cartagena de aquí, niño. Qué buena idea se le ocurrió, mami. ¿Sí? Sí. Va a ser lo mejor salir de Santiago todo junto. Sí. Vamos a pasar muy bien. Sí. ¿A qué hora nos vamos mañana? Tempranito. Va a llegar derecho a la playa. Ya, pasa para acá. No seas sapa. Voy a hacer mi mochila, yo. ¿Está bonita la bolera? Parquecito. Muy bueno. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Joaquín? Soy el Dani. ¿Con quién hablo ahí? Con nadie. ¿Así que ahora no soy nadie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás llamando? Pues nada, es que... Lo pasé súper bien hoy. Y la bolera que me regalaste me queda preciosa. Bueno, y para mí también fue súper rico verte, pero un vacuolista que me dio esta hora. Joaquín. Me voy a la playa este fin de semana. ¿Querés ir conmigo? Dani, mira, escúchame. Estoy con alguien acá en la unión, no puedo hablar. Te apuesto que no te lo hace mejor que yo. Daniel, mira, nosotros no vamos a volver. Métetelo en la cabeza. ¿Y es mentira? ¿Acaso yo no te lo hacía mejor que nadie? Yo sé que todavía, ¿te acordáis de cuándo lo hacíamos en todas partes? Y que ese pobre weón que tenía al lado tuyo no sirve de nada. Mira, ese pobre weón me importa, me importa mucho más que tú. Así que por favor no volváis a llamarme, ¿escuchaste? No, Joaquín. 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 No, no, no. No, no, no. Ivania, ¿tú lo viste salir? No, mami. Pero démosle unos minutitos más. A ver si llega. El día de viernes, 2 de marzo, nos juntamos a tomar en la de afuera del Parque San Borja. En el lugar estaba Alejandro Godoy, Ariel Andrade, Ramón Contreras y unos amigos más. Pasó un rato. Perdón. ¿Qué amigos? No eran amigas ni de Jano ni de Ariel. Eran amigas mías, da lo mismo. No, no, no da lo mismo, Matías. Necesito que vayamos paso a paso, que me cuentes todos los detalles. Ya, pero ¿qué más quieres? Sí que está todo. No quiero hablar más de esto, por favor. Mira, Matías, yo sé que tú no mataste a nadie. Estaba en el momento y el lugar equivocado. Pero necesito que me ayudes. Si tú me cuentas todo lo que pasó, a ti no te va a pasar nada. Mire, olvidémonos de esto por ahora. Y vamos desde el principio. Cuéntame, ¿qué pasó ese día? Oye, ¿y hoy cómo veo? Si no fuera por los bototos, la cadena, el moicano, me encontré y pego al toque. Ya, si es pelo, ¿no? ¿Cuándo tenés la entrevista? En la semana me tienes que decir. ¿Tú de verdad querías encontrar trabajo, Matías? Obvio. Entonces dejas juntarte con estos hueones. Mira la hueá, Matías. Ya, si me ven las malas juntas. Si voy a que me tatúen, no voy a carretear. Ya vamos. Vamos a andar corriendo. Nosotros vamos. ¡Vamos! ¡Ap intended! ¡Vamos! Permiso, no les molesta que me sienta aquí, ¿cierto? Dale nomás. Oye, chiquilla, ¿por qué no nos tomamos una chelita? No, gracias. Ya, pero no sean fomes, po' cuen. Si yo no me las voy a jotear, yo las voy a cuidar. Están fumando. ¿Querí? Ya. Le advierto que esta va a ser mi nueva casa, chiquilla. ¿Qué? De ahí arriba quiero estar, po' cuen. ¿Cachan que el año pasado me fui con mi pololo a los mediterráneos? Y estuvimos en Ibiza, weón, y hoy día estamos de aniversario. Sorry, pero no tenemos que ir. Vamos. Oye, pero le queda un poco. ¿Por qué no se lo ocupan? No, no importa. Quédate con la cola nomás. Oye, son bien levantadas de raja, ¿eh? ¿Ustedes saben con quién están hablando? Ay, qué paja. Empezamos tempranito con pared. Oye, no pedí descolarte tanto tan temprano, weón. ¿Te va a pasar algo? Oye. Oye, yo entiendo muy mala, weón, ¿cierto? Aquí es peligroso. Si estaba cansado nomás. No, así se nota, weón. ¿Cómo te llamas ahí? Daniel. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Ah, estoy cerquita. Oye, déjalo, weón. Este es un pobre maricón que anda weando por ahí. ¿Por qué le pones por la casa mejor, weón? Mira, ya en la esquina pasan la pico y pasan becas. Está excesivo. Me carga este tipo, weón, weón. No nos soporto, weón. La raja el Pokémon ese, weón. Sí, weón. Ya no sabes ni cara. Ya, la weón, ya, la pina. Ya, chiquilla. Vamos. Vamos, chiquilla, weón. Vamos, chiquilla, weón. ¿Qué, mando? ¿Dónde le pegué la wea? No, 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 no. Ju, 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 ju... Uy, ju, 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 ju. Hi, ju, ju, ju. Qué pesito. ¿Hasta qué hora te querés quedar acá? Mi además yo, cacho. Ya es tarde Ambati. ¿Qué onda, ambú? ¿Ya vamos? A ver, a ver. ¿Qué onda? ¿Pon la wea? Estamos recién empezando, gü. ¿No hizo tarde a nosotras? Chiquilla, no se vayan. Chau, se van a comparte un coperito y ya vamos en la vaca. Ya, ya, ya. Sápte la lucha. No te ponen lleno. Tengo plata. A la, weá. Queda. Ya, acá hay una lucha. Chico, es que está guay. Puda, weá. Se paga lo que se toma. Toman chile, weá. Viste que viene el plato, weá. Está bien, dijo el profeta. ¿Rono o no? Se nos va a ir con nosotros, ¿o te quedáis? No, me quedo con los cabres. ¿Ya vamos, cabres? Ahí está. Oye, chiquilla, aquí está. Oye, flaca, Rusia. Es afuera como antes. Oye, es un fobo, me weá. Oye, es un fobo. Oye, ¿qué hubo lo hiciste, weá? Chiquilla, oye, Rusia. Si se tienen que ir, ¿no? Rusia. ¡Cabro! Mati, llama, las pumbas son tu amigas, weá. Chiquilla, Rusia. ¡Cabro! Ah, maracasculia, weá. Deja que se vayan, weá. Oye, dame el número a tu mamá. ¿Tenía el teléfono a tu mamá o no? ¿Dámelo? ¿Para qué? ¿Para llamarla, weá? ¿Para juntarme con ella? Sin maricón, weá. La falta de maraca, weá. Sin maricón, culiao, weá. ¿Vos sabéis que me dejó por el macho Andrade? Pues, weá, se fue a la casa. No, weí, weá. De verdad, no, weí. ¿Para qué te enojas, weá? ¿Dónde es el dueñito, weá? Oye, caruchito. Apierta, weá, antes de estar apelado. Leántate. Párate, weá. Párate, culiao. Pa' acá, weá. Regalamos un cigarro. ¿Qué hiciste la tuba? ¿Quién empezó? No sé, tiene que haber sido el pobre, weá. ¿Y la tortura? ¿Quién empezó la tortura? ¿El Ariel? ¿O fuiste tú? Oye, cabro. Oye, cabro. Oye, deja el trauma, culiao. Ven para acá, weá. Ya, pásate, weá, que no está otro, weá. Ven, pues, weá. ¿Qué onda? Alejandro. ¿Qué, weá? Sácate una puta. Bueno, weá, weá, se tengo que dejar para el rato, porque una mina me está llamando, weá. Oye, ¿qué, weá? ¿Quién es culiao? No, chico, madre. Oye, mírate, weá. No, 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 chico, madre. No, chico, madre. No, chico, madre. ¿Quién es culiao, no, chico, madre? ¿Quién es culiao, no, chico, madre? ¿Estoy bien? Sí, 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 estoy bien. ¿Te va a regalar algo? No, no, no. ¿Aguí? Tengo todo, sí, sí, tengo todo. ¿Sí? Ya. Oye, cabros, vamos, oye, es parque, man. Vamos al parque, vamos a estar más tranquilos, man. Vamos al parque, vamos al parque. Vamos. Vamos al parque. Vamos al parque, vamos al parque. Tiró un pucho, ¿no? Tiró un pucho, ¿no? Tiró un pucho. Tranquilo, va a estar tranquilo allá, weá. Ah, la broma. Por acá, weá. Oye, ¿por qué tenés miedo, weá? Oye, ¿por qué tenés miedo? Es que hay unos nazis que me andan siguiendo, weá. Ni me tienen amenaza. Igual siempre me amenazan, weá, que soy jodido yo. Oye, weá, yo te voy a cuidar, weá. Ya, quédate tranquilito, weá. Oye, weá. Oye, weá, este guatón se parecía a tu mamá, ¿no, weá? Sin maricón, culiado, weá. No hacía ni un que gol junto, coche de tu madre. Consume drogas, ¿no es cierto? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si para eso te juntaba con tu grupo, para jalar, tomar, asaltar a alguien, quitarle la plata, para seguir jalando, seguir tomando eso, nada más. Tengo todos tus antecedentes. Sé todos estos pasados por el Niño y Patria, por el Sename, por la penitenciaría. Sé todo lo que hay hecho, violencia, racismo, homofobia. Usted no me conoce. No sabe nada de mí ni de nosotros. Ni siquiera nos ve cuando camina por la calle. ¿Quién sabe que no creemos en nada? Ni en nadie. Usted no nos ve. No sabe dónde estamos, no sabe de lo que hablamos. Somos los hijos que nadie quiere en su casa, señor fiscal. Usted dice pan, nazi, skin, otaku. ¿Y sabe lo que significa toda esa mierda? No tiene idea. El ataque empezó a las once de la noche, ¿no? Sí. Y yo me fui a las nueve de la mañana. Mire, fiscal, yo de verdad lamento lo que le pasó a Daniel. Lamento por su familia. Por sus papás. Porque yo también tengo un hijo. Pero yo ni siquiera quería estar en ese parque. ¿Por qué no me crees? No sé, yo te creo. Yo te creo que no querías estar ahí. Por eso llamaste a una amiga, después a otra, después a otra. Llamaste catorce veces, no te contestaron nunca. Molesta que no le contesten a uno, ¿ah? ¿Esas llamadas son tuyas? ¿Esas llamadas son tuyas? No te escucho, ¿esas llamadas son tuyas? Sí. ¿Tú sabes que las llamadas se pueden triangular? A las once y media todavía estabas ahí en el parque, después hay un silencio de dos horas y después volviste a llamar a las una y media desde las afueras del parque San Borja. Estabas ahí, güey. Estabas ahí, güey. ¿Estás? Bueno, mira, la mina... Es rica, güey. Es rica. Es mejor que la de chasquilla a la amiga alzoto. Mira, despertó la caga. Pasa para acá, pendejo. Vamos a ir a bailar, güey. Que vais a bailar. Mirad cómo estáis, güey. Quédate ahí un rato. Dame. Oye, para, 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 para. Hola, güey, ah, Jano, güey. Tenía cebo, güey. Yo siempre deshidrataba, güey. Río, anda a comprar, güey. Anda a comprar su fuerte ropa. ¿Tenís moneda, no? Ah, güey, yo voy a comprar. Paso la plata. ¿Tienes plata, güey? ¿Estás egoísta, güey? Rájate. ¿Tenís la puerta? ¿Ron? Sí, Ron. ¿Estás pasando malito, güey? ¿Ah? ¿Para cómo se gana? Sí, ríetelo, güey. ¿Qué ando justo de la mañana, güey? Ando celebrando. ¿Qué ando celebrando? Que quede en teatro, güey. Que quede en teatro, güey. Te felicito, güey. Buena. Yo también soy artista, güey. ¿La dura? Sí, de verdad. Yo estudié ballet, eso sí. Buena, yo también bailo, güey. ¿La baila? Sí, güey. ¿Qué baila? De todo. De todo. Es que quiero ser modelo y después quiero meterme como en los teams de playa. ¿Como el ginko y esas mierdas? Ah, yo me sé que baila y algo muy entretenido, güey. No, no, igual. Es como para aprender y después me quiero meter en la tele, así. Meterme en... ¿Mi papá trabaja en la tele, güey? Esta güey de Cachureo. Buena. ¿Cachureo, güey? Sí, güey. ¿El güey que hace la música? Esa es mi papá. Buena. ¿El maestro Andrade? ¿No lo conocí? No, no lo cacho. ¿No lo cachai? Sí, güey. Yo te doy el dato, si querés. Y después te doy el dato y... La tele es una mierda, sí. No sé qué hay que hacer allá. Esta güey a mí me quedó chica, esta güey. Tengo de Estados Unidos, güey. Sí, andando haciendo cualquier hueón. ¿Sabés qué, güeyón? Sí, güey. Tenés razón. ¿O no? Yo siempre he pensado, güeyón, que yo me tengo que ir pa' afuera, güeyón. Así, mi destino no está acá ni cagando, güeyón. ¿Dónde está? Afuera, así. Afuera. Sí, güeyón. Uy, esta güeya me queda chica, güeyón. Te queda chica, güeyón. Esta güey nos queda chica, güeyón. Oye, se va a ir un país de mierda, güeyón. Hay que irse de acá, güeyón. Va a ir culiado, güeyón. Toda la gente le tira pa' abajo, güeyón. Cuando estoy creciendo le tira pa' abajo. Te cortará la ala, güeyón. Oye, cambia esa música culiada, güeyón. No, 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 déjala así, me gusta, güeyón. ¿Por qué no bailes conmigo un ratito? Sí, Mati, güeyón, güeyón. Oye, Mati. Baila, güeyón. Ah, hueco culiado. Oye, ¿cómo es hueco culiado, güeyón? Soy homofóbico, güeyón. ¿Te estás a hacer una hueva, güeyón? ¿Dá un cigarro? ¿Te vas a ir a bailar? ¿Te gusta Michael Jackson? Sí. Mira. Hazte esta hueva. Pero alento, güeyón. Ya, a ver. Ahí. Ahora ahí. Ahora giró. ¡Ata, güeyón, güeyón! Anda, recogelo, güeyón, malo, güeyón. Ya ven, güeyón. Recógelo, Pumati, güeyón. Sí, te puta que soy un güeyón, güeyón. ¿Qué guía, güeyón? ¿Este huevón se cayó? Total culiado, fome, güeyón. Oye, güeyón, despierta, puh. Despierta, conchitumare. ¿Qué te pasa, güeyonao? ¿Cómo que ha güeyonado, flatú culiado? Tranquilo, Mati, oye, Mati. Chucholo conchitumare. Mati. Tranquilo, Mati, oye, Mati. Tranquilo. Oye. Tranquilo. Pero ya te va a enseñar una güeya. Déjale ya contar a nadie, pues, güeyón. Por tu papá, es pura que lo güeyón. Por tu papá que te abandonó. ¿Ya? Oye, a nadie, güeyón. Soto, cacho, cacho. Conchitumare. Oye, qué onda, güeyón. ¿Qué pasa eso, güeyón? ¿No estás sin ti, güeyón? ¿Qué pasa eso, güeyón? Ríete, po' hueón. ¿Qué voy a hacer, güeyón? Este abuelo está en segundo lugar en medio de nada así, güeyón. Tenían amenazado, güeyón. Buena, cabro. ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Tú contigo? Bien, pues, güeyón. ¿Cómo vas a buscar ahí? Buena, Juan Carlos. ¿Cómo vas, güeyón? ¿Qué? ¿Tú? Bien, pues, güeyón. ¿Qué se cuesta? Aquí estamos. Sí, ¿todo bien? Todo bien. ¿Estás pegado arriba últimamente o no? No, hermano. No, chavar. ¿Y vos? ¿Tú asumado? Yo sí. ¿Sí? Pero no, güeyón. Sí, pero no, güeyón. El día oscuro. ¡Qué isla creada, eso es mi patria! ¿Qué? ¿Tiene pulso? Está aquí, güeyón. Ah, me dio sed, güeyón. No tengo que hacer ahora la galeta. Vamos, Carlos. Sí, buen pará. ¿Eh, pendeja, dónde va? Oye, ¿qué está aquí, güeyón? Es que lo tanto, güeyón, ¿eh? ¿Escuchaste? Ya, pero duro que sí. ¿Por qué te vas, güeyón? ¿Dónde andas con tu celular? ¿Por qué no llamaste a alguien a un carabinero? No sé. No sé. No pensé, tenía miedo. Tenés que creérnos. Yo no quería hacerle nada. ¿Y qué hiciste? Oye. 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 Oye, güeyón, ya. Oye. Oye, güeyón, despierta. Ya, pues, güeyón, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Levantate, pues, güeyón, no. Ven, pues, güeyón, no. Ven, pues, güeyón, no. ¿Cómo estás haciendo vos? Lo que me dijiste, pues, güeyón. ¿Estás seguro, güeyón? ¿Qué? Pégale, con vos rompes por güeyón, no. Pégale, con tu tomales, pégale. Tranquilo, Mátigo, ven. Está bien ahí. Ah, para, güey. Para, para, para. ¿Qué? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando esto, güeyón? ¿Estás llorando esto? Tomé conche de mario. La voladita, cabro. ¿Te voy a hacer algo? ¿Qué? ¿Qué? Buena, Ramón. ¿Qué te cansaste? El Ramón llegó con... una piedra grande. Y se la tiró en el hueso. Pero no pudo quebrarlo. Se la tiró varias veces. Pero no podía. ¿Cuántas veces trató de quebrarle la pierna? Cuatro. No pudieron hasta que... a Ariel se le ocurrió que se podía hacer palanca... para tener más fuerza. Y ahí se lo pusieron... para hacer más peso. y empujaron hasta que se rompió. Y empujaron hasta que se rompió. para tener más velocidad. Y ahora... nos juntamos a un하면서. David äs tätä, y ahora la estaba mínima. Chocó whoops... $2. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¿Cachaste como sueldo el agua? Solo como un hueso de pollo, chichita. Muchos payasos, güey. Ya, vamos, güey. ¡Saca bordo, güeya! Vamos, güey. Oye, ¿deje de nuevo? ¿Qué? ¡Saca una fotito! Puta, güey. ¿Ah? ¿Sacas fotos a esa hueá? Sí. Vamos a poste para acá para que se vea la pierna, muño. Y ahí está. Y se arregla el hueá. Sácale otra, póncale vivo, muño. A ver, calmado. Sí, te digo, leo. Ya va. Va. ¿Está? Ya. Ya, Kun. ¿Vamos? Vamos. Ya, Soto, Kun. Para con el levo, vamos. Camina, pendejo. Vamos, Manny. A Daniel Samudia le hicieron cuatro cortes con forma de suásticas en el cuerpo. Dos en la zona frontal, una en el pecho, otra en el abdomen y dos en la espalda. Lo golpearon con palos y piedras. Le dieron golpes de puño y patadas. La causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico contuso. Le hicieron palanca en la pierna hasta provocarle la fractura expuesta de tira y peronés. Y finalmente, lo orinaron encima dos veces. ¿Por qué? ¿Qué hicieron después? El Jano y el Ariel se fueron juntos. Yo me quedé con el Matías. ¿No se fueron a sus casas? No. ¿A dónde fueron? Intentaron traer una disco. ¿A una disco? Sí. Andábamos con ganas de bailar. ¿Qué va a haber ahí perquín conchitumare? ¿Qué va a tener con la cara, huevano? ¿Tienes miedo, culiado? ¿Tienes que tengáis miedo, huevano? Tienes que cuidarte, culiado. Oye, señora. Le quiero contar un secreto, huevano. Me escucho, huevano. ¿Sabes qué? Hoy día le sacábamos la conchitumare, por marica. Le quebramos la pata al culiado, huevano. ¿Vos han escuchado cómo suena una pata cuando se quiebra, no? ¿Alguien ha escuchado cómo suena una pata cuando se quiebra, no? ¿Has escuchado vos, no? Ah, es ecuático, huevano, huevano. Son igual que una tabla, po, huevano. Así. Un champañazo, huevano, huevano. No, 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 no. Si pudiera que a una persona... Don Iván, hay testimonios que aseguran que su hijo fue atacado por un grupo de neonazis. ¿Usted cree que su hijo fue atacado por ser homosexual? Bueno, yo no podría decirle... Mire, lo que no entiendo es por qué esta gente hizo lo que hizo. ¿Cómo dejaron el cuerpo de mi hijo? ¿Cómo lo masacraron de esa manera? O sea, una persona puede hacer algo de esa manera con otra persona. Eso me cuesta entenderlo. ¿De dónde viene tanta rabia, tanta maldad? Me pregunta la gente si yo quiero venganza con todo esto. Y yo... No sé qué decirle. Porque... ¿Qué saco yo con venganza? ¿Qué? ¿Quitarle un hijo? ¿Un ser querido si es que tienen? Para que sepan lo que uno está sintiendo como papá. Para que sepan lo que está sintiendo la abuelita, el niño, la que está sintiendo su hermana, que lo quería tanto. Lo que siente su mamá, lo que siento yo como papá, para eso. ¿Para que sientan de verdad el dolor? O... Uno dice... Nunca va a tener castigo suficiente. Entonces... Al final... Es algo que a uno no le corresponde. No me corresponde esto. Nunca va a tener castigo suficiente. Uno es... Es un... Un hombre nomás. Un hombre. Con todas sus fallas. Es primera vez que su hijo sufre este tipo de... Mirá, te enseño un truco, ven. Te enseño un truco, mirá. Vos está aquí, mirá. Ven, viste aquí. Mirá. Ven para acá. Mirá, ven. Está acá abajo. Y lo hacés para arriba. Ah, me chingué. Esa. Bueno, bueno. Esa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta es la residencia de Alejandro Gómez y Acevedo? Sí, señor. Yo no mataba, ¿no? Yo soy una víctima de todo esto. Sí. Sí. Ay, mira. No me va a creer lo que le voy a decir, pero yo quiero estar en la cárcel. Prefiero estar aquí adentro que afuera. A mí afuera me amenazaron de muerte. En la Escritura, en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os serán libres. Cuando usted conozca la verdad, y cuando yo sea libre, usted se va a arrepentir de todo lo que me está haciendo. ¿Algo más que declarar? No. Quiero que te quedes conmigo esta noche, tengo un mal presentimiento, algo que me corroe. Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas, en mi pieza se alojan de estas de una semana. Quiero que te quedes y te entiemos la almohada, y que con tus besos me dejes callada. Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada. Encimismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismimizismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismismism Tengo un mal presentimiento, algo que me corrué Y protejas mi espalda de aquellos fantasmas En mi piezas se alojan de estas en una semana Quiero que te quedes y tendremos la almohada Y que con tus besos me dejes callada Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada, encismada Liviana, cansada, avergonzada, helada, drogada En sí misma y mismimada En sí misma y mismimada ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traman en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traban en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que traban en esta noche profunda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ke��는? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quivan? Avergonzada, helada, trocada Me encima es nada, liviana, atrasada Avergonzada, helada, trocada Me encima es mi nada